Recuerda Y sigue la cumbia Y su grupo Y lo bailan los hinchas de River ¿Dónde está él? Y los hinchas de Boca ¡Cumbia! ¡Sabroso! Scala, amigo Y todos los fielderos con la pata Ven arriba, arriba, arriba ¿Dónde van a estar los que están? Gracias a ver el amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yo me encontré en una chica muy lucida Porque cantaba patando en la bigotén Me la acerqué y me diría hola guapa Y como lobo suerte ya me la sé Me la llevé a practicar a los luciditos Fue así que abajo yo no lo quería comer Pensé que tanto me quedé pa' yo solito Pero de sus tocas no me llevé Me dijo en la bigotén y me la acerqué y me la acerqué y me la acerqué. Me dijo, ya borraqué, será mi abuela, y que me agarro ahí, y le compro, ve, me paré, me eché a correr, había sido raro, che, cumbia, y todo por la patadina, arriba, 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 ¿dónde están los cumbieros de esta noche? El peño de la corrió, Skylab dijo, y sigue la cumbia, Skylab, con mucho cariño, para todos ustedes, FB Producciones, gracias, por esta nueva gira, acercarnos a esta gente tan linda de la Argentina, que queremos mucho, de verdad, estamos muy contentos de regresar nuevamente con todos ustedes, y hacer música desde México, con cariño para todos. Y el grito de las mujeres solteras de esta noche, ¡ve! Luis Borgeras, desde México, y lo goza el peño de Andi, ¡eso! 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 Más de campanas tú al pan. Skylab dijo. Falidosa, ¿quién te cree? Mañana tendré dinero y me buscaré. Llorando tus errores mirar. Llorando ese amor. Dejarás de quererme si tal vez olvidar de jamás. Y todos lo pudieron con la patada. Arriba, 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 arriba. Cumbia. Esta es una fiesta. Esta es Skylab. Y Luis Horrera. Desde México. ¡Ay! ¡Solid amigo! Sí, sí, sí. ¡Vamos a lo bueno! ¡Fuérrense los aplausos para el peño del acordeón! ¡Fuérrense los aplausos para el peño del acordeón! ¡Fuérrense los aplausos para el peño del acordeón! Gracias, gracias. Estamos muy contentos de prácticamente cerrar el año aquí en Skylab. Un año muy provechoso. y lleno de muchas sorpresas.